Bienvenido, reservamos la mejor mesa para ti. ¿Tienes dudas sobre temas financieros, económicos, empresariales o de emprendimiento? ¡Pasa! Te estamos esperando para darte esa información y mucho más en Bandeja de Plata, pero con el mejor ambiente. De la mano de Ubaldo Mota y sus amigos expertos, siempre dispuestos a compartir los secretos de su sazón. ¡Buen provecho! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo, como siempre, feliz de saludarlos en este programa tan bonito que hacemos que se llama En Bandeja de Plata. El día de hoy, y debido a la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes, la cual agradezco infinitamente, vamos a seguir hablando un poquito de los fraudes. Parece que es un tema en el cual muchos de ustedes se sienten identificados, muchos de ustedes están incluso pasando por una situación compleja. y debido a una petición de algunos de ustedes, decidimos retransmitir un programa muy viejito, que espero que les guste mucho, uno de nuestros primeros programas, de nuestros primeros podcasts, en el cual vamos a platicar sobre un fraude que lamentablemente no es muy común, por lo tanto no es muy conocido, y esto a lo que nos lleva es a que estamos relativamente vulnerables ante él. Es un fraude inmobiliario que últimamente está teniendo mucho auge, lamentablemente. Espero que esta plática que el día de hoy tendremos con nuestra querida Belinda, a la que le mando un abrazo deseando que todo esté muy bien. Espero que les guste mucho, espero que les sirva, y que aunque sea un poquito de lo que podamos transmitirles, les ayude a ustedes y a la gente que quieren a prevenir estos problemas. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. El día de hoy tenemos, estamos de manteles largos, porque tenemos una invitada que además de ser una gran profesional, es una gran amiga, Belinda Coria, ¿cómo estás, Bel? Hola, va bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, con muchísimo gusto de saludarte. Belinda, bueno, Belinda tiene una larga trayectoria como empresaria y emprendedora, con muchísimos proyectos. Actualmente, pues uno de los mejores restaurantes de sushi del sur de la ciudad, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues sí, ya 15 años laborando y vamos por más. Es un concepto diferente, es una fusión de comida asiática, tanto japonesa, china, mandarín, tailandesa. Ahora, pues lo combinamos y mira, ya vamos por un camino bastante avanzado, pero todavía tenemos que seguir. Todavía falta mucho. Sí, todavía falta mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues eso significa que siguen innovando, que siguen creciendo. Y sí es cierto, sí es cierto, amigos, ya un poquito más adelante les platicaremos sobre este concepto, dónde está y etcétera, para que si están en la Ciudad de México, pues nos acompañen a probar estos deliciosos platillos que nos platica Belinda. Sin embargo, y mira, yo sí tengo muchas ganas de hacer un podcast sobre temas más de emprendimiento y me gustaría que hiciéramos una cosa que fuéramos hacia allá en unas semanas o en unos meses, pero el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que es lamentablemente más común de lo que pareciera. Pero que la gente, y te platicaba ahorita antes de empezar la grabación, que la gente no lo dimensiona, no conecta con estos temas, ¿no? O sea, no sé si es que de pronto como que las personas que nos encargamos de difundirlo no lo hacemos apropiadamente o no lo consideran tan cerca de ellos, sino hasta que empieza, no lo sé, No lo sé, pero pues me gustaría que hiciéramos este ejercicio por ponerle nombre y apellido, como lo acabo de hacer, a un caso de terror. Sí, sí, fue bastante complicado, con una sola intención de tener una vejez tranquila, que fue por parte de mi padre, y con la mera facilidad que uno a veces da unas copias y así fue como empezó todo. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de qué se trata este tema de usurpación de identidad del cual fuiste víctima? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Valo. Pues mira, como te comento, todo empezó con esta intención, mi padre quería vender su casa para tener una vejez tranquila, para con el afán también de invertir un poco, y vivir de su pensión y de lo que le dejara, ¿no? Este dinero que por muchos años se trabajaron. Entonces, con una amistad dentro del club, se pone a sus servicios para promoverle su casa. Mi papá acepta, puesto que este señor ya le había vendido una propiedad a la pareja de mi prima, entonces pues con esa confianza, digo, entre la amistad, entre que ya había un caso de que sí había sido exitoso, entonces mi papá dijo, pues adelante. Y así fue como empezó todo, la promoción de la casa fue, pues, más o menos aproximadamente como de un año, cuando llegó la persona interesada, ¿no? Este... Firmaron algún tipo de contrato, o sea, digo, entiendo que desde esas veces que estás, como tú dices, ¿no? En el club, platicando, y le dices a alguien, oye, yo voy a vender mi casa, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Fulanito es buenísimo, o él mismo, ¿no? Está en el desayuno, ahí en la plática, y te dice, oye, yo me ofrezco. Pero, digamos, más allá de esa relación de amistad que fue la que los acercó, ¿hubo algún tipo de contrato? ¿Cómo se dio esta parte? Pues, ¿no? En un principio no hubo un contrato, efectivamente, ya sabes, la confianza, no hubo el contrato, la relación, ¿no? Y, pues, obviamente el antecedente, ¿no? El antecedente fue el que fue la pauta de que era un buen promotor de bienesinos. Sí. Y, obviamente, pues, a eso le sumas un poco, pues, la labia, un poco, este, ¿no? La gente que, que se dedica a las ventas, ¿no? Definitivamente muchos tienen esa característica de envolvimiento. Sí. Desconocemos si la persona haya tenido que ver de raíz con toda esta situación, este, porque, pues, se desapareció. Entonces, ya no supimos más. ¿Dejó de ir al club? ¿Dejó de ir a todo? ¿O cómo? No, no, no. Sino cuando nos enteramos de todo, pues, obviamente, mi papá lo busca. En un momento acepta, ¿no? Estar presente. De hecho, al levantar la denuncia, estuvo ahí. Pero después se desapareció. Sí, se desapareció. Entonces, pues, ahí fue cuando, pues, bueno, algunos hechos o algunas acciones, ¿no? Nos dejan mucho que ver a veces en las personas, ¿no? Entonces, este, jamás supimos de él. Él quedó de devolver el anticipo que se le había dado, que había pedido muy poco, como 20 mil pesos, al hacer la intención de compra, y jamás volvió. Ni regresó, ni volvió. A ver, pero entonces, ¿aquí todo fue a través del agente inmobiliario? Todo fue a través de él. Él, obviamente, pues, él lleva al cliente. El cliente, en la primera visita que tuvo al bien inmueble, le encantó. Sin embargo, dijo que sí requería que su esposa lo viera. ¿Por qué? Pues, porque al final iba a ser una propiedad para ella. Entonces, este, se volvió a hacer una nueva cita. En esta cita, la señora queda encantada con la propiedad. Este, y le dijo, ¿sabes qué? Ya no me lo estés promoviendo, nos interesa la caja, solamente que voy a pedir un crédito hipotecario. Ok. Y ahí es cuando nosotros, las personas que realizan este trámite requieren ni siquiera una copia de la escritura completa, sino simplemente cómo está en el registro público de la propiedad, una copia, las identificaciones de mis papás, porque tenían en copropiedad y, pues, el comprobante del agua y el comprobante del precio. Nada más con eso. Eso fue lo que se les exhibe. Obviamente, los documentos se les dan al agente inmobiliario y él es el que se los, este, se los proporciona al, al, al cliente interesado. Así fue como, como empezó todo. Bien. Oye, y en ese caso, eh, ustedes, eh, hasta ahí, pues, no, no parece, pues, nada raro, ¿no? Todos los que hemos estado de una u otra forma en una operación inmobiliaria, pues, eh, sabemos que, que generalmente es así, ¿no? Exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, todo aparentaba, pues, que iba por, por buen camino, ¿no? Y así fue y, y de repente, eh, nos avisa el agente inmobiliario que ya llega en, en próximos días, este, un, un, los, los agentes evaluadores que van por parte tanto de la notaría como del banco. Ok. Con esto, con, con esto de, 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 de la, bueno, de la, de la, de la intención de compra, este, cuando se solicitan los documentos, habrán pasado unos dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Y, pues, sí, llegaron tanto los evaluadores, eran como ocho personas que habían ido a evaluar la propiedad, porque iba parte de la notaría y parte del banco. Iban gente de, de ambos y, este, y, pues, ahí, ahí, fue cuando se les muestra el bien inmueble, se toman medidas, este, todo, y, pues, ahí es cuando nos dice el agente inmobiliario, esto aproximadamente unos quince, veinte días como máximo, y, ahora sí, se vende la propiedad. Bien. ¿No les pareció extraño que hubiera tanta gente en un proceso de evaluación o no lo habían vivido? Porque también esa es la otra, ¿eh? Exactamente. Es muy cierto, o sea, de pronto, muchas personas compran un inmueble y a lo mejor pasan veinte años antes de que lo vendan y es su único, su, su único patrimonio o, o, este, bueno, pues, ahora que las casas en la Ciudad de México son tan, tan caras y en muchas zonas metropolitanas del país, este, entonces pasa mucho tiempo, no es algo que, si estás fuera del negocio inmobiliario, no es algo con lo que estés familiarizado, nada más que ahorita que me lo comentas, este, pues, a mí es una de las cosas que me brincan a ustedes en ese momento no les, no les salto. Ese momento sí me pareció sospechoso, sin embargo, al decirnos el agente inmobiliario, es que vienen de parte del banco y banco y de la parte de la notaría, pues, solamente nos dijimos, ah, bueno, pues, o sea, ¿no? O sea, cada quien trae su equipo, porque sí nos saltó, sí, sí nos saltó, porque aparte justo iba, este, como que todos querían ver diferentes áreas de la casa, o sea, no como en comunión de que, bueno, vamos viendo la parte de abajo, vamos la primera planta, o sea, nada, nada. O sea, como unos estaban viendo allá, exacto, eso, eso sí, por eso es que nos causó alerta. Porque además es, es, es normal que cuando llega tanta gente a hacer un avalúo, pues, y hacen esto, pues, digo, si, si el dueño generalmente está solo o está con una persona, entonces, forzosamente dejas a gente del equipo sola por la casa, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí fue cuando mi papá le comentó a la gente inmobiliario, oye, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué tantas personas? No, 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 es que, como es una propiedad grande, se está haciendo por diferentes áreas, y, pues, como te repito, ¿no? Son equipos de, de dos, este, de dos importantes para la detallación de acuerdo. Así, bueno, entonces, pues, ya me veí uno, yo y a otro, es, en eso siempre está íntegro a interés a dar. OK, OK. Entonces, ¿no? No, 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 no. Y entonces, la primera, teníamos un mismo, desconocido, que nos iba cuando el gentilito, para, como si íbamos bien plianito, ¿no? Conforme a lo que él nos iba diciendo, este, y, pues, así fue como, 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 como nos quedamos, pasaron esos días, y vamos a contar que, pues, ya, ¿qué fue lo que pasó? le dijo, mira, ya bueno, la persona sí tuvo a favor lo de se lo otorgaron, solamente que ya no lo localizó ya lo contacté vía correo obviamente celular WhatsApp, ya fui a la propiedad, ya no lo localizó a su domicilio nada, no no lo localizaron y así quedó ¿con qué banco era el crédito? con Banor ellos fueron los que otorgaron el crédito y al no pasar, mi papá le preguntó bueno, pues si ya lo otorgaron, ¿qué fue lo que pasó? le dijo, no, pues definitivamente a lo mejor hubo en el procedimiento algo anómalo no presentó a lo mejor una documentación que se le requería, no sé ya no lo puedo contactar y obviamente pues ahí se quedó, y así pasó como un mes más, un mes y medio más y cuando yo voy a visitar a mi papá llega la correspondencia ¿no? que todos mis documentos y toda mi información siempre ha llegado a esa propiedad y ahí es cuando me dice hija, ya ha llegado tu correspondencia cuando reviso le dije, no, pa, no está mi nombre y me dice pero pues es de Banor y le dice, sí, sí, sí pero no, no está mi nombre paso y como que nos falta inmediatamente conversar me dice, hija ¿por qué no abres la correspondencia? y le dije, pues sí, hay que ver tú de qué es y ahí es cuando nos damos cuenta que que estaban haciendo el primer cobro de la primera letra del crédito ok, ok y yo me digo eso es tu papá jamás lo recibió jamás nosotros lo vimos jamás fuimos cantenotario a llevar la documentación evidentemente ya este por el final nada absolutamente nada bueno, a mi papá jamás se le pidió un número de cuenta claro claro o sea simplemente se hizo el avalúo ahí termina para ustedes el proceso ahora cuando hay una una operación de este tipo pues bueno generalmente después del avalúo viene una aceptación como tal por parte del banco este donde ya le emiten una carta a la persona diciendo que está autorizado el crédito por determinado monto algunas veces el avalúo es menor al monto de la casa y entonces le dicen oye, ¿sabes qué? si tú querías un millón de pesos pues ahora este el banco determina que por ese inmueble te puede prestar 700 mil y tú tendrás que poner el 30% o este en fin ya esos son temas de negociación de créditos y protecarios este pero bueno digamos se acepta después pasa a la notaría donde de hecho los bancos y las notarías trabajan en conjunto porque este tienen si tú quieres trabajar por ejemplo en Banorte o en cualquier banco de México este si tú quieres trabajar como notario con un banco pues bueno tienes que estar debidamente registrado y etcétera con ellos porque no puedes firmar con cualquier notario sino con alguno de los de su pool de notarios claro y las las firmas se hacen generalmente en las oficinas del banco por supuesto por supuesto donde donde el notario bueno generalmente cuando son notarios del banco se pide que que se cuando son notarios del banco este pues bueno todo mundo se identifica y etcétera y en ese momento se da un cheque de caja del banco a nombre del propietario del inmueble o sea tú puedes lo que sea platicar con tu papá lo que sea pero si el inmueble está a nombre de él no hay forma no hay poder humano que haga que el cheque no salga a nombre de él justamente porque es como se perfecciona la operación de crédito entonces todo esto no existió en el caso de ustedes no no existió para nada de hecho te digo como nos dimos cuenta fue por esa por esa correspondencia volvemos a hacer contacto con el con el agente inmobiliario mi papá no recordaba bien el nombre del supuesto comprador este y pues obviamente coincidía total ok ok y ahí pues cuando cuando nosotros nos enteramos y justamente el mismo día el gerente del banco bueno que ahora ya se llama director de sucursal este asiste con una persona de jurídico de Banor a visitar la propiedad ok y a solicitar el primer pago el mismo día o sea con dos horas de diferencia bien o sea y ahí es cuando empieza toda la historia que locura sí 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 porque aparte fue como muchas coincidencias este por ejemplo que justo la correspondencia llegara el mismo día que ellos asistían a solicitar el primer pago este o sea como que el agente inmobiliario también se quedó como o sea sí supe que sí se lo otorgaron pero este pues se supone que no entregó alguna documentación por eso ya no se llevó a cabo o a la mejor decisión pero ya no lo puedo localizar porque además estás de acuerdo que esas y amigos eso por favor el objetivo de tener aquí a Belinda es que ella misma lo dijo de principio y creo que es no podría decirlo yo mejor o sea estás actuando de buena fe estás actuando porque quieres tener una seguridad o quieres tener un una propiedad mejor o una propiedad que sea adecuada a tus posibilidades y pues al final generalmente creo que para la mayoría de la gente su casa es su patrimonio más grande y y justamente eso y quisiera hacer hincapié en esta parte o sea el hecho de actuar de buena fe muchas veces nos nos impide ver las señales que estamos recibiendo del entorno aquí ya vamos varias en cualquier cobro de cualquier crédito que ustedes me digan el primer pago si te llega el estado de cuenta cada vez menos pero bueno vamos a pensar que te sigue llegando por correo si no te llega a tu correo electrónico pero en ese momento el banco para el banco eres un número más ese estado de cuenta se genera de forma automática y se envía de forma automática no tendría por qué ir un agente un director de sucursal o gerente de sucursal a exigir el pago porque en ese momento pues ni siquiera ni siquiera estás en mora ni siquiera nada entonces ese es otro de los focos rojos que deberíamos prender y por supuesto el hecho de corroborar con quién estamos haciendo la operación porque creo que una parte importante de esto pues es darle copias tú dices copias simples pero con información valiosísima de documentos que de inicio deberíamos tener de cierta forma resguardados claro por supuesto sí y que muchas veces uno pues de para tal trámite claro una copia o sea como con esa facilidad de ver que no va a pasar algo más o sea nos quedamos totalmente sorprendidos a los alcances que llevo eso oye y después de que se dio o sea de que fue el director de la sucursal y este habló con ustedes pues me imagino que en ese momento se pusieron un poco nerviosos que hicieron llegan y pues nos hacen como la obviamente buscando a la persona no nos querían dar evidentemente ni sus nombres ni una credencial del banco absolutamente nada hasta que lo que el que interactuó más fue el director de la sucursal y fue el que y no y no vive aquí esta propiedad no es de esta persona siempre ha sido la casa de mis padres hubo la intención de venta nada más que no se llevó a cabo porque jamás volvió a aparecer la persona tal cual como había sucedido claro entonces y preguntándole bueno pues sí pero de qué sucursal bienes cuál es tu nombre o sea no y al al ver la persona de jurídico que nosotros pues tampoco dábamos información de cuáles eran nuestros nombres este nada 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 la la de jurídico no lo no lo dijo taja nada más les quiero avisar que su propiedad ya fue vendida está hasta escriturada y revisen con una abogada eso fue lo que nos contesta ahí es cuando intercede el director de sucursal y nos comenta este mi nombre está no le puedo proporcionar ninguna tarjeta yo estoy en la sucursal de Linda Vista este bueno para lo que se le sorprende Linda Vista es digo como les dije Belinda es mi amiga hace apenas nos estamos conociendo como 15 años este Belinda vive al sur ustedes saben que la ciudad de México es enorme Belinda lo que nos está platicando ocurrió en la zona sur de la ciudad exactamente y la sucursal de Linda Vista que es a la que hace referencia está en la zona norte de la ciudad más o menos como como 20 kilómetros de distancia entonces digo nada más para referencia a nuestros amigos que no son de la ciudad de México o sea una sucursal además bastante lejos si si que no tuviese bueno al parecer creo que el supuesto comprador vivía como un poco en la zona norte pero tampoco era como su sucursal de cabecera sino más bien la que le asignaron ok ahora estas personas estas personas se van afortunadamente estabas tú con tu papá y este y y y ¿qué hacen? pues nos acercamos a la sucursal más este más cercana que está en Miramonte y afortunadamente pues bueno no o sea ya cuando uno ve todas esas cosas y empieza a estar cada voz de ah pues sí claro por eso a lo mejor vinieron tantas personas qué raro que haya venido el director de sucursal que se haya tomado la molestia de venir a ser el director que está cobrando qué coincidencia que llegó la correspondencia entonces empezamos y mi papá ahí inmediatamente dijo no aquí hay algo hay algo hay algo hay algo nos vamos a la sucursal afortunadamente nos atiende la directora de sucursal le comentamos todo lo que nos había pasado y obviamente ella se mete en sistema y me dijo miren la información que les dio el director de sucursal de Linda sí coincide pero esta es una información que es abierta para todo que se encuentra en nuestra página entonces pues a lo mejor probablemente no es no era probablemente no era yo les recomiendo que ahorita mismo levanten un acta para qué para que quede en aviso en aviso que ustedes ya se dieron cuenta para cualquier cosa futura así fue como lo hicimos llamamos al agente inmobiliario ahí es cuando pues obviamente de cierta forma sin decirle tanto al agente inmobiliario lo hacemos que nos dé un contrato ok que nos exhiba las identificaciones que él había recibido por parte de la persona la documentación perdón no la documentación más bien sus contactos ¿no? pues el whatsapp todo esto este y pues bueno nos acompaña a levantar la denuncia así es como lo hacemos pero obviamente la ministerio público nos dijo a ver ustedes levantan una denuncia pero ¿y qué tal que la persona no es? y ahí es cuando pues obviamente todos los poquitos se nos prende y decimos claro sí es como dijeras Juan Pérez pues sí pero hay cuantos Juan Pérez ¿no? sí evidentemente pues estábamos en un en un caso de como lo dice el título de este podcast de usurpación de identidad en varias vertientes y además en este caso fíjate que tu caso me parece de lo más interesante porque estamos hablando de usurpación de identidad y delincuencia organizada o sea exactamente la cantidad de personas que tuvieron que ponerse de acuerdo para que se diera este delito híjole pues sí fue bastante grande entiendo que el costo de tu casa es alto pero pero digamos cuando interviene pues una persona dentro de la sucursal una persona una persona dentro de la sucursal una persona dentro del área jurídico una persona dentro de una notaría este y aparte los que actúan como compradores pues a lo mejor estamos hablando de que la gente este digo obviamente lo hacen masivamente ¿no? claro claro pero estamos hablando de bandas perfectamente organizadas que saben cómo actuar y etcétera ¿no? entonces en ese momento fue cuando ustedes les hacen ver que probablemente estén siendo víctimas de este delito y ¿qué procede? ¿qué siguen? ¿qué hacen ustedes? pues en ese momento como te menciono obviamente llevar a la persona y tener por lo menos un contrato de que nos estaban promoviendo la casa porque pues afortunadamente a veces la confianza ¿no? que uno otorga y pues obviamente ahí al tener ese ese contrato pues obviamente también a nosotros de cierta forma pues nos respaldaba al tener esa información y literal mi papá y yo nos volvimos los agentes 007 fuimos a todos los lados o sea todas las alertas que ahora sí se nos presentaban a todas les decíamos caso este la gerente del banco que contactamos de cerca del domicilio nos dijo pues bueno yo también les aconsejo que verifiquen si la persona que fue si está en esa sucursal que les mencionó ok no este ahora la ministerio público a ver verifiquen toda la información que tiene el agente inmobiliario este vayan al colegio de notarios este pues verifiquen en el registro público de la propiedad para ver hasta dónde se llevó a cabo ¿no? y así empezamos así empezamos y a la par pues buscar un buen abogado ¿por qué? porque pues desafortunadamente este pues sí el monto del avalúo de la propiedad era alto el otorgamiento del crédito fue casi del 80% del valor de la propiedad que normalmente no ocurre este alguien de confianza porque pues al final o qué estrategia te iba a manejar para llevar el caso porque muchos de no, no, no no te preocupes vamos a hacerlo por la vía penal este levantas la denuncia sí, claro sí, sí, sí pero y el tema administrativo claro oye este fíjate que justamente ayer estaba platicando con una persona y le decía la importancia de tener un buen abogado cerca me ha tocado obviamente no con temas como este pero me ha tocado que de pronto cuando se dan situaciones de separación de algún colaborador este yo a lo que más lo que más me 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 para decirte bien honesto este es que tengan un primo abogado que va en quinto semestre de derecho o que se graduó hace 15 días y que llega y que los les dice bueno pura tontería y pues la gente llega así con conmigo a pedirme las perlas de la virgen por cosas que no tienen ni siquiera un sentido y obviamente cuando lo vives de un lado de la mesa este pues lo puedes odiar como te lo acabo de confesar para que te voy a mentir pero del otro lado fíjate que este ya pensándolo bien pues pues pobres chavos porque ellos lo único que están haciendo es confiar en alguien que no no está lo suficientemente bien capacitado para hacerlo nosotros ahora que estamos en unas revisiones de contratos de unas cosas que que andamos haciendo este como es un tema muy específico lo padecemos me imagino que pasa lo mismo en todos lados tú eres una persona que conoce a mucha gente pero pero un poco porque me lo llevo aquí como una de las grandes lecciones cómo buscas a un abogado y y sobre todo yo lo que le digo a mis amigos cuando hablamos de este tema a ver a lo mejor es tu primo abogado o tu o tu novio o tu amigo abogado o que este ha estado contigo en las buenas y en las malas pero tienes que saber que si es un abogado laboralista pues no necesariamente vas a estar de un tema de penal o o también ser muy honesto y decir pues es mi cuate y se daría la vida por mí pero no es un buen abogado mejor tú busco un buen abogado en ese caso cómo cómo buscaron ustedes porque sé que no estás metida en el mundo del derecho cómo buscaron un abogado que más o menos este pues les pudiera ayudar pues mira afortunadamente bueno todo lo que mencionas evidentemente a todos nos 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 desconcierta brutalmente que nos llegue una demanda o que nos pase un caso así o que haz un simple divorcio o una custodia de menores o sea todas estas situaciones que a veces pues uno realmente desconocemos y que pues realmente por la confianza o por creer que la amistad va de la mano con con el profesionalismo este y pues la desesperación muchas veces pues tomas por eso que al amigo que al primo que no que al conocido de pero afortunadamente nosotros en este sentido una de mis grandes amigas su padre es notario nos presentó de abogados con los que ellos trabajan nos presenta a este grupo de abogados y pues día uno conectamos con ellos mi papá se sintió muy a gusto porque obviamente pues sí vimos dos como tres cuatro opciones y mi papá con ellos fue con los que le dio ese feeling y dijo con ellos lo hacemos lo hacemos con ellos no eran los más baratos definitivamente pero la estrategia que nos presentaron nos pareció obviamente sin un conocimiento mayor sino simplemente decir bueno pues claro si demandamos penalmente bueno pues puede ser un alias puede ser una persona X que pues vas a buscar como te comentaba Juan Pérez pero pues ¿cuántos Juan Pérez hay? claro o civilmente como lo abordamos o administrativamente también como lo hacemos obviamente sin todavía conocer a lo que nos enfrentábamos ¿no? que ya había en ese momento no habían dimensionado todo porque obviamente cuando pasan las cosas pues ya todo el mundo es sabio ¿no? pero este pero en ese momento todavía no sabían hasta dónde había llegado o hasta dónde estaba llegando el problema no, no, no porque pues los abogados pues solamente les planteas ¿no? a grandes rasgos qué es lo que sucedió pero pues hay que investigar ¿no? hay que meterse más a fondo para ver hasta dónde llegó la situación en este caso pues llegó hasta una escrituración no solamente no solamente a un otorgamiento de un crédito hipotecario sino que a una escrituración entonces había que hacer registro público de la propiedad había que hacer obviamente la demanda penal precisamente para que ya pararan esa escritura y que no se volviera a vender ¿por qué? porque en todo lo que vivimos se habían dado casos que estas personas volvían a vender las sí súper difícil y obviamente pues mi papá pues obviamente pues es su patrimonio como bien dices ¿no? muchas veces eso es lo que tienen nada más ¿no? entonces pues obviamente es el trabajo de toda la vida ¿no? su casa que pues ¿no? que al final un día dijo bueno y si lo hacemos yo vivo con tanto mi pensión y pues al parecer todo resulta como fácil ¿no? porque sabes que el amigo que el conocido que ya vendió ya esto ya invirtió ya le fue bien ¿no? entonces pues así fue así fue ¿no? con esta mera intención de vivir tranquilamente sin presión sino recibir mensualmente su dinero y salse y pues llegó a esto sí 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 fue muy complicado porque pues obviamente pues no sabíamos los alcances ¿no? y aquí de la raíz de todo y lo que nos detona todo fue justamente la usurpación este que les hicieron de identidad a mis padres ¿por qué? porque con sí porque todo empezó todo empieza con las identificaciones por eso es que llegó a una escrituración un notario ratifica la identidad ellos sacan este las cines con diferentes caras pero eran originales con los datos de mis papás con todo pero eran originales entonces ellos este desafortunadamente hace tiempo la gente no se ponía el nombre completo o ocupaba el nombre de casada las mujeres entonces pues ahí es cuando hacen una ratificación de identidad ante un notario y de ahí obviamente al tener la ratificación toda la documentación la pudieron sacar ahorita claro de hecho fíjate que ese es un un tema que yo siempre discuto con los notarios porque yo les digo a ver es cierto ellos ellos se se eximen de la responsabilidad diciendo a ver a mí me están presentando un documento en un acto que se presume de buena fe entonces yo asumo que ese documento es el el real y entonces por eso doy fe no hay no hay una investigación más allá que yo creo que debería haberla porque este pues justamente porque vivimos en un mundo en el que lamentablemente por híjole por ahí tenía yo el dato no sé si eran cinco mil o diez mil pesos pero te prometo que lo que costaba la casa de tu papá era muchísimas veces cinco mil o diez mil pesos entonces por cinco mil pesos sacas una una INE este falsa donde viene el nombre de esta persona de la persona que quieras o sea yo podría ser quien fuera por cinco mil pesos este y y me la imprimen exactamente igual a la que a la que emite el Instituto Nacional Electoral pero obviamente no cumple con ciertos requisitos de seguridad pero eso en una revisión de rutina donde ves el INE y ves que o sea que se parezca y ya y la regresas no la pasas por ningún tipo de este de 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 lector especial ni mucho menos porque prácticamente nadie lo hace este ahí es cuando cuando te metes en el tema Beli me encanta platicar contigo se nos va el tiempo pero que te parece si este si nos nos vemos la próxima semana y vemos el desenlace de esta maravillosa historia claro claro que sí con mucho gusto me dio un gusto estar con ustedes y pues espero que mi experiencia les sirva a muchos y pues nos vemos la próxima semana claro que sí muchísimas gracias amigos por estar con nosotros es increíble tener la oportunidad de escuchar a personas que lo han vivido porque siempre a partir de eso es como construimos una mejor realidad y una mejor sociedad les agradezco mucho que nos hayan acompañado y pues bueno nos veremos la próxima semana muchas gracias Icaro Software se perfila como la herramienta favorita de administración de cartera y prevención de lavado de dinero a través de diversas tecnologías de la información y un profundo conocimiento del sector financiero hace que tu negocio sea más ágil, eficiente y rentable permite a pequeñas y medianas empresas acceder a un sistema con características únicas a un precio asequible cumpliendo con la normatividad de prevención de lavado de dinero al 100% garantizado por contrato Icaro Software la mejor relación calidad-precio que existe en el mercado latinoamericano programa tu demo sin ningún costo en IcaroSoftware.com Icaro Software el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero trajo para ti a Ubaldo Mota en bandeja de plata tu lugar para la próxima semana está reservado gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias